¿Tendrías hijos si tu pareja tiene adicciones al alcohol y las drogas? No, por problemas de salud. No, porque pues corre muchos riesgos tanto el bebé como la mamá, ¿no? Yo no tendría hijos. Si tiene adicciones, no, pues... Si tiene adicciones, pues, ¿qué esperas que...? ¿O qué crees que te va a esperar después, no? Entonces, no, yo no tendría hijos. Me encantan los sondeos. Lo tengo que decir hasta el cansancio. Y sobre todo, me encanta la conciencia de los chavos. Me gusta mucho que de verdad, ya como que realmente saben lo que puede suceder cuando no solamente se involucran en el mundo de las drogas, sino también cuando das vida a un ser humano estando con una persona que tiene adicciones. Y ya no digas tú también consumiendo, ¿no? La malformación y los problemas pueden ser muchísimo mayores. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Sí. Sin embargo, ahí estuviste. ¿Cuánto tiempo? Con él estuve 13 años. ¿Cómo es que te separas de él? ¿Fue la prisión lo que te lo separó? No, no. ¿Qué es que lo separó? Ahora sí que si por mí hubiera sido, yo creo que si hubiera, siguiera ahí, ¿no? ¿Se incerió? Porque, bueno, en esos momentos, ahorita ya hoy en día ya sí digo, o sea, ya no que, o sea, ya hoy en día yo ya veo las cosas a lo mejor como hubieran sido anteriormente, ¿no? Yo sé que ya no hay vuelta atrás, Rocío. Yo sé que ya, o sea, ya pasó, ya lo viví. Y en ese momento, pues, fue así como que, esa mañana yo me levanto y llevo a mis hijos a la escuela, al estar ahí con ellos, este, al regresar yo, él ya tiene mis cosas afuera. Bueno, no mis cosas porque yo no las compré, ¿verdad? O sea, no habían peleado nada. Diario eran peleas, Rocío, diario eran golpes, diario, de que llegaba el chupeteado, de que llegué a encontrarlo con dos mujeres en su casa, de que se iba al baile, de que nunca me dio O sea, ¿siempre vivieron ustedes con sus papás? Sí. ¿Y sus papás estaban de acuerdo, consentían ese tipo de comportamientos? Sus papás sabían. De hecho, sus hermanos de él, sí, los señores se metían. Sus hermanos de él no le hablan, sus hermanos de él, este, me dicen y me ofrecen apoyo, ¿no? El que yo lo deje y que ellos, ellos, o sea, que ellos me iban a dar una solvencia económica para que los niños vivieran bien y yo también. ¿Y? No lo quise, Rocío. ¿Por qué? Entonces, cuando, o sea, yo al momento les dije que sí, me dejaron mi gasto esa semana y todo. ¿Pero te amenazaba él o por qué no quería salir? Pues sí, muchas de las veces sí me llegó a decir que no me fuera, que si yo me iba, que él se iba a matar, que si él, entonces pues yo... Ah, te chantajeaba. Sí, pero sí. Te trataba de, bueno, no te trataba, te manipulaba. Ajá, se podría decir, ¿no? Y llegaba y me decía que no me fuera o cuando, porque varias veces me separé, ¿no? Me iban a la casa de mi mamá y mi mamá me daba el apoyo, ¿no? Órale, va, pásale, ¿no? Entonces, ya llegaba una semana, dos semanas y yo otra vez, él me buscaba y regresaba yo con él y otra vez con mis crías, ¿no? Y yo otra vez me las llevaba con él y así, ¿no? Sus hermanos me dicen que si me vuelven a ver platicando con él, que si me vuelven a ver que me van a quitar el apoyo, porque no tenía caso que ellos me estuvieran dando mientras yo estaba con aquel, ¿no? ¿Y estás de acuerdo que tiene razón? Sí, hoy lo veo yo de esa manera, ¿no? En su momento yo no lo vi, yo decía, ay, están locos, ¿no? Ellos que vivan su vida, yo estoy bien ahí, porque yo no lo veía o más bien yo no lo quería dejar, ¿no? Ya no sé si era por capricho, ya no sabía si era por muchas cosas, por amor, por no sé, ¿no? No sé realmente qué fue lo que, o por qué duré tanto tiempo ahí, ¿no? Tú ya dijiste que por amor no era. ¿Por qué duré tanto tiempo, Rocio, porque nunca, nunca no hacía ni un peso, ¿no? Nunca compró unos zapatos para los niños, nunca me compró una pantaleta, nunca nada. ¿Los niños llevan sus apellidos? Sí. ¿Los tres? Los tres. ¿Qué fue o qué pasó ese día, hace 13 años, cuando te sacó las cosas a la calle? Como si fueras, ¿quién? O sea, ¿una desconocida? Eso fue hace un año. ¿Ni siquiera pelearon nada? No, no, él ya tenía otra mujer. ¿Hace un año? Hace un año, él se acaba de casar, me acabo de enterar que se acaba de casar. Mis hijos, cuando se enteran que su papá se casó, el niño, o más bien ahí fue cuando me enteré, no por boca de mi familia, sino por boca de amistades, que se puso a tomar mi niño. Oye, Jacqueline, perdón por lo que te voy a preguntar, pero cuando dijiste que se casó, o sea, sentí como que la angustia de, ya sabes, cuando estás escuchando a una amiga que te está escuchando algo trágico, que le duele, como que se te atrapó aquí en la garganta, ¿te duele que se haya casado? No, Rocío, créeme que hoy en día estoy... ¿Estás segura? Estoy muy... Estoy, ¿cómo te diré? ¿Cómo lo sientes? Muy rencorosa con él, o sea, digo... Rencor. Rencor, coraje. Uy, eso es feo. ¿Por qué? Porque digo, yo sé que a lo mejor él tuvo cierta culpa, ¿no? Pero más culpa siento que tuve yo al seguir estando ahí, al seguir permitiendo lo que él hacía, Rocío, ¿no? Pero eso que tiene que ver con lo que yo te pregunté, cuando tú dijiste, es que hace un año me enteré que se casó, pero como que dije, yo pensé que ibas a llorar. No, 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 ahora sí que ya... ¿Qué sentiste cuando se casó? O sea, ¿sentiste que te liberaste o qué pasó por tu cabeza? No, pues ahora sí que fue así como que, pues está bien, ¿no? Mi coraje, a lo mejor lo que yo traigo es que se olvidó de sus hijos por completo. No los buscó, no los vio. Pero es que nunca estuvo. No. Jacqueline, es que ¿cómo se va a olvidar a alguien que nunca estuvo ahí? ¿Cómo se va a olvidar a alguien que nunca fue consciente siquiera que era padre, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera estaba consciente de la responsabilidad que conlleva tener una relación sexual con alguien sin ninguna protección. Pero además, te libraste, Dios mío, yo no sé qué ángel te protege, pero te has librado de tantas cosas. Si era una persona infiel, que dices que venía chupeteado y quién sabe qué, vete a saber dónde venía, dónde se metía, con qué mujeres andaba, te pudo haber pegado alguna enfermedad venérea, alguna enfermedad de transmisión sexual, te has checado cuando menos y además si se drogaba, imagínate, te pudo haber enfermado de otra cosa, de VIH. Sí, 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 estoy consciente, Rocío, la verdad, pues esas eran las molestias de mi madre, ¿no? Y la entiendo, ¿no? O sea, yo digo, las entiendo, los entiendo. Mi hermano hace un año fue cuando me anexa. Froilán. Froilán. Vamos a hacerlo pasar para conocerlo de una vez porque está muy enojado, pero dentro del enojo, yo agradezco mucho que seres como Froilán existan, ¿sabe por qué? Mire, vamos a conocerlo y le platicamos exactamente muchos porqués. Yo amo a mis sobrinos y no me importa cargar a cuestas con ellos, alguien tenía que hacer algo por ellos y tú ni las manos metiste. Hermana, ya basta de tanto sufrimiento, dejen pase a mis sobrinos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ay, Dios mío. ¿Un angelito? Cuidando más angelitos. ¡Qué bendición conocerte! Muchas gracias, igualmente. Un gusto. ¡Uf! ¡Qué cosa! ¿Cómo estás? Pues enojado, muy enojado, frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de un cierto tiempo mi hermana quiere recuperar a sus hijos. ¿Y tú crees que no se puede? Sí, sí se puede, pero... ¿No debe? Sí, también debe, pero debe ser más... Debe saber cómo llegar. No todo se hace así porque así. No se gana la persona de un día a otro, ¿ve? ¿De dónde has aprendido tanto? De mi mamá. Es la persona que ha estado conmigo desde que he estado chiquito. Y sí, no lo niego. Y ustedes no son hermanos de sangre, ¿verdad? Sí, no lo niego. ¿Son hermanos de sangre? De padre y madre. No lo niego, ella fue una madre para mí también, en su momento. ¿Por qué? Porque mi mamá salía a trabajar y ella era la que me cuidaba. Pero después de eso fue que ella conoció a esta persona y empezó a salir con él. ¿Tú nunca estuviste de acuerdo con esa relación? ¿No te la tío? Sí, al principio. ¿Sí? Al principio, pero ya después de que vi que eran golpes y todo eso, pues fue que di que no. ¿Cuántos años tenías entonces? Tenía como siete años, ocho años. Tú eres una alba vieja, pero de esas viejas, o sea, en serio, ¿no? Tanta conciencia en 18 años. Sí. Tú la anexaste. Sí, ella fue la que me pidió... ¿Cómo se te ocurre anexarla? Sí, me pidió ayuda, hablamos y ella fue que me dijo, ok, quiero cambiar. Y le dije, está bien, te voy a ayudar, la anexé en un anexo de amor y comprensión. Pero... Estuvo tres días, ¿no? No. No, tres meses. Tres meses. Ah, ¿estuviste tres meses ahí? ¿Dónde duraste tres días solamente? No, el que duró dos días fue el niño, su hijo. Ah, el niño. Ajá. Ahí mismo, en ese anexo. No, en otro más. En otro, ok, que es un anexo de mucho choque, ¿no? Me dijeron, ok. Y entonces, tú la anexas. Yo la ayudé. ¿Qué le dices a tu mamá? Pues, hablamos seriamente y me dijo que sí, que estaba bien lo que íbamos a hacer. Y le dije, bueno, está bien, adelante, vamos a hacerlo. Y los niños, pues, se vienen con nosotros, ya que nosotros vamos a correr con cargo de ella, pues, también corremos con los de los niños. Oye, Froilán, ¿tienes 18 años? Casi 19. Estás ya todo un hombre. Pues, sí eres todo un hombre. Sí. Y te comportas como todo un hombre y como todo un caballero muy responsable. Además, eres meduro, respetuoso, amoroso, buen hijo, buen hermano, buen tío. Y, además, ¿estás estudiando? Sí, claro. La prepa. La prepa, quinto semestre y con carrera técnica de mercadotecnia. ¿Qué quieres para tu hermana? O sea, ¿qué necesitas dentro de tu conciencia y todo lo que has vivido? ¿Qué necesitas para tu hermana? Y también te quiero preguntar, ¿realmente no crees que estás tomando el papel de papá? O sea, prácticamente creo que ya estás ahí, ¿no? Pero, ¿crees que es justo para ti? Déjame ir a un consejo y ahorita me beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!